El 2 de mayo, el gobierno provincial ha dispuesto el censo obligatorio a todos los veteranos de guerra de la provincia de Mendoza. Se extiende hasta el 30 de junio, así que la convocatoria es para que todos los veteranos de guerra de la provincia de Mendoza se censen. Esto abarca, es muy importante hacerlo, porque esto requiere, a partir de ahora, se va a hacer el certificado de supervivencia para poder acceder a cobrar la pensión de la provincia y para poder realizar ciertos trámites. Esto está dispuesto por el gobierno de la provincia y hay que dirigirse directamente a los registros civiles centrales. Por ejemplo, acá en San Rafael hay que dirigirse a la señora Nilda Salinas, que atiende de lunes a viernes de 8 a 12, exclusivamente a veteranos de guerra, tanto en Alvear y Malargue, hay una persona que se dedica exclusivamente a eso. Los requisitos indispensables, tener el certificado de veteranos de guerra al día, presentar documentación, tanto del veterano como de la cónyuge y de sus hijos, es original y copia. La importancia de todo esto es recalcarle que para que todos los veteranos de guerra se censen, porque de no serlo así, el que no se censa puede llegar a tener problemas el día de mañana en realizar algún trámite que tenga que hacerlo a nivel provincial y le puede llegar a costar hasta cobrar la pensión provincial o tener algún problema dentro de la provincia de Mendoza. Así que es obligatorio, vuelvo a reiterar, el censo de los veteranos de guerra de toda la provincia. Nosotros acá en San Rafael, General Alvear y Malargue, prácticamente estamos trabajando en conjunto, así que realmente, y aquellos veteranos que tengan dudas, que se arrimen a Cebema y se les dan más información. En los trámites se hacen los registros civiles, en el censo. El protagonista principal sos vos.